vamos Manolo chequea atrás, chequea atrás si está grabando, chequea atrás si se pone rollo todavía se pone rollo todavía 6 y 15 6 y 15 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Acá ya está muy inclinado ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, está apagado, no sale de la grabación, está grabando, ves una luz atrás y aquí está grabando, si no es que se apaga para borrar batería Estás atumando o qué, oye, dónde está eso, hombre Por allá creo que es, hombre Ya Vámonos Para el recuerdo ¿Qué fue? De acá se vive más acá, ¿no? De acá se vive piolazo Yo creo que por acá, si los chavos de una de esas se meten, no, no Oye, ese tío se está metiendo por allá, ¿o? No, ese es de la gente López Ni cagándolas, está recontra empinado Uy, te hemos sido peores, eh Rompe esa rama No, fe, ya, al momento de subir, ya uno te espera arriba, ahí Y para bajar la bici No, salimos por otro lado, por Casalina Me va en la bicla, ahí arriba de ahí en el puntero Era para que subas solo, yo te paso a la bicla Yo te paso a la bicla Oye si ya subió Para mí ¿Ya subió allá? Que suban ellos para ver si le dicen algo allá, subimos Oh, está ahí normal Acá es Ah, se me quedó sin piernas de subir ahí Ah, la mierda Está en muchas partes ahí Oye, sube, déjalo y sube por esa bicla, a ver Este es Brambo Ahí déjalo tu bicla y sube por ahí, por la de Ñol Sube por la de Ñol, deja ahí y sube por ahí Se ve más arriba A la mierda Permite, paso a la mía Dijo Adiós Más arriba Más arriba Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no No, no no. No, no. No, no, no el casco está jodiendo esta bici no pesa mucho está bajando suba, suba suba, suba suba para atrás bien por mí esta bici está en el pindón esa aventura peñón también trae bicicleta de fierro pesa como 30 kilos esa bicicleta que tengo yo pesa como 30 kilos esta es fierro? esta es fierro empújala esta es fierro ¿tienes linterna? no, ahorita le pongo a la cifraria no, ahorita le pongo a la cifraria bueno, subimos un cerro empinadaso y la gente arriba ya, nosotros nos quedamos atrás oh, por ahí no es jaja y la gente de puta madre ¿pero estas con bici? con bici si puede con la gente de acá mira, si hay caminos hasta adelante ya ves por ahí también mira hay caminos si no que los pies los llevan a derroper son viejos renególicos son guachimanes pero como si fuera su propiedad como si no fuera como si no fuera este esos este coyotes no cierran ah para eso le pagan para cuidar pero de los jacazores no de bicicletas ah hace 3 semanas me rompí en un costillo hazla como vas a estar roto en tu costillo y estás caminando primero tenía golpe como una fisura por huevo me fui a la molina a rutear si yo estoy viendo que estás fileteando digo después me fui a la playa en bici con son mentiras si pero mi llanta explotó mucho más inflado si pero reventó la llanta y la cámara esta novia había llevado mis partes pero no lleve ahí la llanta y como la cámara tenía un huecazo ya era imposible rescatarla cámara nomás tienes que tener siempre una cámara ah cuando vas lejos pero pero la llanta tenía un huecazo de 5 centímetros así mira es que has flotado pe has flotado menos mal encontré un bicicentro puta lo bueno es que ahora hay bastante si pero siempre es recomendable tener tu mochila unas herramientas básicas y tu cámara porque esa vaina de estar parchando puta son huevadas y tu parche también ah si porque a veces se cagan las dos ya puta tengo mi parche y mi pegamento y la lija yo cuando voy lejos si siempre aunque no es cuando era era pollo cargar herramientas es una joda pesa como mierda pesa pollo te quita te quita fuerza yo hace una semana estaba tomando pastillas para el dolor ya y ya me calmó ya pero todavía siento dolor me presionan la costilla y no me duele con la pastilla esto es mi spot si la concha es tu madre asi no mas nadie conoce TASPOIN alguien tiene que conocerla que te llegue es que ya habias venido aca este es loco este es Mavi Mavi, su hermano de Miki y Diego son los que se meten y nos traen a nosotros este avión no no este no tiene linterna no la gente es un pechicero que locas si o no mira todo si tipo el el San Cristobal tiene su panorama en la mañana cuando yo paso con un moto ya me está llevando el cliente como dice dentro se ve la playa la playa? si de que altura? de donde hemos subido de la pista si o no esta en mi camara solo grabo una hora apágalo para decirnos arriba en lo caso la bateria es bien pequeñita tienes que comparte detrás batería esa gopro ah si la gente que tiene gopro aca 3, 4 baterías me falta decir esta caro esta 100 soles no agua seguro? si estamos diciendo que ojalá no te hicieras mas arriba mierda ya sabía esto seguro quiere hidratar no es hay no hay no no si mas paja todavía ya vamos 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 esta 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 otra Otra mochila, por favor, no me la volvamos O se ve una fotazia ojo, me la vas a pasar, ah Ráquido, viento, viento Ráquense ya, ya Eso que es murciélago Acá maneja, doño Si puedes, a ver Si, está empinadito A ver Digo Ñol ¿Cuál? Ñol, está grabando Si No ríos de grabar Ñol No ríos de grabar Ñol Puta, se ve todo Toda la molina Está locas esta vista Menos mal, está grabado ¿Cuál? Está grabando Allá está la playa, Peñón Mira, ese cerro que ves allá Ese es el Chorríos Es el Chorríos Es el Chorríos Es el Chorríos El Chorríos Chiquito, nada más es el Lima Ese es el Caravallilo, ahí al Cámara Acá se ve todo Lima ¿Dónde? Todo Lima se ve Todo Lima se ve Sí Es el Chorríos Oh, están arriba ahí Si no, que el tío no está ¿Puedes estar con su el tío? Oye, están arriba, todo Lima, adice ¿Por debajo? Desde acá se ve todo Lima Oye, están arriba Puede bajar Estamos en la cima. ¿Estás filmando? Que hermoso. Es que te vale la pena el espacio. Acá hay tío con aguatina. Con los patillos. ¿No me han tenido su comida o el perro? Hay una rampita chevere. ¿Puedes trabajar? ¿Qué fue? Nada, está muy oscuro. Muy oscuro es. La medida de las cámaras GoPro de noche no. O sea, no tienen buen desempeño. A la luz del día sí se ve la puta. Arriba. Nada que el cerro de San Cristóbal. Nada. La Molina es todo. Acá tenemos los puestos. Es el cerro de San Cristóbal de Miranyol. Arriba. ¿Viste? Sí. ¿Es más chico o no? Sí. Ah. Ve. ¡Muchos madre! Espectacular. Aquí está lista. La doble super. La doble super. Está listo. ¿Está listo. Ya está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Un cubo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!